Muchas gracias por haber venido a esta rueda de prensa en la que vamos a detallar las proposiciones que nuestro grupo llevará al pleno de este próximo jueves. En total defenderemos cuatro, que son cuatro presentadas por Nudalberri y una de forma conjunta con otros grupos municipales. Podemos afirmar que son cada vez más evidentes las carencias en materia social en nuestra ciudad y es algo por lo que en Nudalberri llevamos mucho tiempo preocupadas. En este sentido, exigiremos que se garantice la acogida y la inclusión social de las personas migrantes que llegan a nuestra ciudad. Creemos imprescindible elaborar una política pública municipal en coordinación con las diferentes instituciones, así como flexibilizar los requisitos de acceso a herramientas para la inclusión o la creación de una comisión de seguimiento interinstitucional permanente en la que participen las entidades sociales. Los últimos acontecimientos han dejado claro que las diferentes administraciones no tienen protocolos efectivos ni recursos suficientes para dar una atención integral a las personas migrantes que llegan a nuestras ciudades, evidenciando que el actual sistema de acogida no es suficiente. Una vez más, la ciudadanía ha sido la que ha dado ejemplo cubriendo las carencias institucionales, haciendo un notable esfuerzo para atender a quienes llegan a Bilbao, trabajo que corresponde a dichas instituciones. Por ello, exigimos al ayuntamiento que dedique recursos estables y no de emergencia para solucionar esta situación que no responde a una circunstancia excepcional o pasajera, como se ha asegurado en más de una ocasión. A través de la segunda de nuestras proposiciones solicitaremos un mayor control sobre la calidad del aire en Bilbao. Y es que nuestra ciudad ha superado, según las últimas noticias, por segundo año consecutivo los niveles legales de polución por tráfico, y lo dice el informe de 2017 que ayer publicó el propio Gobierno vasco. Por este motivo, queremos que este ayuntamiento inste a dicha institución, al Gobierno vasco, a realizar un control riguroso de los factores que inciden en el deterioro del aire que respiramos y una mayor transparencia en lo que se refiere a la información que llega a la ciudadanía. Creemos necesario actualizar los parámetros de la red de calidad del aire de Euskadi, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como que sea una entidad independiente quien decida sobre el número, ubicación y parámetros de medición de las cabinas de control. No nos podemos olvidar que la contaminación atmosférica provoca la muerte de miles de personas cada año, por lo que los poderes públicos tienen la responsabilidad de establecer pautas y protocolos que garanticen el mayor grado de protección y de salud para la ciudadanía. Las protestas que se suceden a menudo en nuestra villa, en Bilbao, no pueden no ser escuchadas porque existe una preocupación real de la ciudadanía por los efectos sobre su salud, no siempre derivando esta contaminación solamente de los automóviles, también de algunas industrias. Este mes defenderemos, además, la necesidad de una mayor presencia de mujeres en la programación de conciertos de Bilbao. Y es que tanto en los conciertos de la Asta en Agusia como en los del BBK Live, la participación de las mujeres sigue siendo muy escasa. En la programación de Abando y Barra, el Parque Europa y la Plaza Nueva solo actuaron tres mujeres solistas y otros tres grupos en los que había alguna mujer entre sus componentes. Por el contrario, fueron una veintena los directos de solistas y grupos integrados exclusivamente por hombres. Desde Udalberri consideramos que el Ayuntamiento tiene la obligación y la total capacidad de contratar un cartel de conciertos paritario, en el que las mujeres y hombres tengan el mismo protagonismo. Estamos seguras de que se trata de una cuestión de voluntad política y contamos con ejemplos que así lo demuestran. La programación musical de la Merced en Barcelona, ciudad gobernada por Adacolau, ha sido paritaria este año con una presencia femenina que ha alcanzado 80 de las 174 formaciones musicales. Otro ejemplo lo encontramos en el Festival Noroeste de Acoruña, donde también hay gobierno de cambio. En la edición de este año, de los 87 grupos y solistas, más de la mitad han sido mujeres o formaciones lideradas por ellas mismas. El 72% de los grupos que pasarán en 2018 por las fiestas coruñesas tienen al menos a una mujer entre sus integrantes. Por lo que queda confirmado que, si se quiere, se puede. Es exclusivamente, como he dicho antes, una cuestión de voluntad política. En este sentido, nuestra proposición pide también al ayuntamiento que en el cartel del Bilbao BPK Life avance hacia la paridad. Esto es algo que debemos y podemos exigir. El BPK Life es un evento que es privado, pero que tiene una subvención por parte del ayuntamiento de un millón cuatrocientos mil euros. Es, por tanto, absolutamente legítimo que exijamos esto al BPK Life. Y es que, analizando los datos objetivos de este festival, vemos que durante la última edición la presencia de mujeres en su programación ha sido realmente baja. Concretamente, el balance es de doscientos hombres frente a solo cuarenta mujeres, suponiendo una representación del 16%. Por otro lado, el mundo de la cultura también es protagonista en la cuarta de nuestras proposiciones. Pediremos un plan para conservar las esculturas de nuestra ciudad debido a que muchas de ellas muestran en la actualidad un aspecto de abandono. Obras, como su tabe de Cordobica Jauregui, Blue de Vic de Ulrich Ruckien o la propia variante ovoide de la desocupación de la esfera de Jorge Peiza, muestran importantes signos de deterioro por el óxido y la degradación natural. Otras, como la pieza de Antonio Achucarro, ubicada en el Parque Améxola o formas concéntricas de Vicente Larrea, se ven danificadas por la vegetación y algunas, como Cadena de Ácidos, también de Vicente Larrea o Memoria Viva, de Néstor Basterrechea, han sido y siguen siendo objeto de pintadas. Por ello, consideramos urgente diseñar un protocolo de conservación de dichas esculturas, así como la difusión de dicho patrimonio, para lo que planteamos medidas que van desde la colocación de placas informativas y explicativas, pasando por la publicación de los recorridos en la página web del Ayuntamiento, hasta impulsar la reedición y divulgación de la guía de bolsillo diseñada por los artistas Xavier Saez de Gorbea y Sonia Rueda. Por último, y junto a EH Bildu y Wasen, defenderemos la necesidad de poner en marcha un sistema que permita sortear entre los y las vecinas de Bilbao las entradas de los eventos que el Ayuntamiento recibe. Si el Gobierno no acepta esta propuesta, significará que se estarán perpetuando los privilegios de los que algunos partidos no quieren desprenderse. Nosotras rechazamos esta forma de hacer política y creemos que, mientras esas invitaciones no respondan a nuestro trabajo como cargos públicos, deben ponerse a disposición de todas las bilbaínas y bilbaínos, puesto que tienen el mismo derecho que nosotras y, además, las pagan con dinero público. Es que te casco.